El paseador que has realido, ahora le llaman a su gloria, lo tienes bien decidido. Quiero cerraros un beso, encerrados en la luna, sé que a tu amor le confieso, te quiero frío. Quiero cerraros un beso, encerrados en la luna, sé que a tu amor le confieso, te quiero frío. Quiero cerraros un beso, encerrados en la luna, sé que a tu amor le confieso, te quiero frío.